Música Ya por lo pronto vemos que las vallas de Andalucía son demasiadas altas. Música Música Aquí comienza la monta que viene, perfectamente. O sea, lo único que hubiera sido importante en la ciudad de Andalucía es que es un escaparante visitante. Mira, aquí se nos podemos poner en todo el frente del mundo. Música Música Claro, fijad ahora la decisión que tenemos que tomar en este punto. No sabemos si el acerado aquí tiene rebaje o no tiene. Entonces, claro, no sabemos si este itinerario es peatonal accesible o no lo es. Entonces, ¿qué hacemos a las malas? Pues vamos a tirar por aquí por si acaso no hay rebaje en aquella esquina. Música Música Fíjate los taqueteos, ¿cómo van a ser? Pero, y esto es lo que decimos, por ejemplo, imaginaros que hubiera cogido por la esquina. Ahora, lo encontramos a no tener el ancho suficiente para que pueda bajar y subir personas para cada vez contra mujeres. ¿Cómo la va a dejar que baje a la mujer? ¿Abajo? Bueno, si estaba rebajado, pero a veces no lo sabes. Entonces, ¿cómo te arriesgas a que...? Ok. 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 Música 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.